¿Qué es el Instituto Universitario Europeo? Un término clásico en la literatura de movilidad social que es OED y a mí me gustaría saber que este bonito dibujo que tenemos aquí puesto en pantalla me gustaría si fueras tan amable de explicarnos qué es, cuál es su relevancia teórica, qué preguntas responde y cuáles son las aportaciones que ha habido en nuestro país y en general en la literatura sobre esto. O sea, el estado de la cuestión en este momento. Y una segunda pregunta, porque, bueno, vuestra contribución al libro sobre las microclases, entonces me gustaría que nos contases qué son y cuál es la diferencia teórica y metodológica que implica trabajar con microclases en vez de con los esquemas de clases al uso. Muchas gracias. Gracias a vosotros por la oportunidad de poder presentar hoy. Buenos días a todos. Bueno, con este triángulo, digamos, que le ponemos imagen a lo que he estado explicando antes muy bien el de Fonso y Julio. Digamos que este ha sido el paradigma de investigación en estratificación, en desigualdad social desde los años 60. Blau y Duncan, que son dos investigadores de Estados Unidos, digamos que crearon este marco de investigación en el que, como podéis ver en la imagen, origin sería la clase social de tus padres, destination sería tu estatus socioeconómico cuando accedes al mercado de trabajo, ya cuando tienes después de estudiar, y la educación sería el nivel educativo al que llegamos. Digamos que este triángulo resume muy bien el paradigma de investigación en desigualdad y, básicamente, lo que sucedía en las sociedades aristocráticas es que el origen social era lo único que importaba a la hora de llegar a tu destino de clase. Es decir, la educación era un canal que no estaba operativo porque, primero, que no existían sistemas educativos de masa como hoy en día y, en segundo lugar, porque la posición social o la jerarquía socioeconómica se heredaba directamente por ser hijo de o tener propiedad, etcétera. Entonces, ellos, básicamente, utilizan este modelo para decir que, en los Estados Unidos, en los años 60, el factor más importante para la movilidad social y para el destino de clase, es decir, a dónde llegamos en la jerarquía o en la estructura de la sociedad, es la educación. Hay mucha desigualdad, aún así, en esta relación entre el origen y la educación, todavía en los Estados Unidos en los años 60. Sin embargo, una vez que se llegaba ya a un nivel educativo determinado, el nivel educativo es lo que más explicaba tu posición en la sociedad. Es decir, hoy en día se enseña mucho para demostrar el valor de la educación que, si tienes un título universitario, tus ingresos van a ser bastante más altos de que si solo haces primaria o si tienes fracaso escolar. Incluso se relaciona con mejor salud, con más esperanza de vida, etcétera. Entonces, digamos que la educación tendría un papel muy fuerte a la hora de la movilidad social y de otros factores importantes para el bienestar social y el estatus social, etcétera. Digamos que este marco es el que hemos aplicado en la investigación en sociología para estudiar la movilidad social y el rol de la educación. Otro de los hallazgos importantes de Blau and Duncan era que existe otro canal de transmisión de la desigualdad que es independiente del sistema educativo. Es decir, imaginaros dos personas, como se habla, por ejemplo, de la brecha de género, es decir, hombres y mujeres que tienen mismo nivel educativo, mismo nivel de productividad, ¿por qué ganan los hombres más dinero que las mujeres de media siempre? Pues sería una lógica similar en este triángulo, que sería la parte que va directamente de origen a destino. Es decir, dos personas que tienen el mismo nivel educativo, ¿por qué tendrían que tener un sueldo o una posición social diferente? Entonces, digamos que este triángulo también tiene una carga, digamos, ideológica bastante fuerte, porque estas teorías de Blau and Duncan eran teorías que se basaban en la sociología funcionalista y tenían una impronta bastante liberal. En el sentido liberal me refiero que consideraban que el mérito era el nivel educativo. Es decir, si tú llegabas a un nivel educativo dado, pues la asociación entre tu nivel educativo y el destino de clase era el mérito, digamos. Sin embargo, no tenían tan en cuenta que a la hora de llegar a un nivel educativo, pues hay un nivel de desigualdad muy alto. Y en España, por ejemplo, se habla mucho de PISA, de que es un desastre, pero realmente no estamos tan lejos de otros países y el principal factor que explica la desigualdad es la clase social de origen. Es el factor que mejor predice el rendimiento en PISA. Y hoy en día, digamos que, como indicaba Julio e Ildefonso, en España se ha estudiado bastante este triángulo y tengo la suerte de que no tengo que irme más lejos de esta mesa para resumir la gente que ha contribuido más a esta investigación en España, como voy de tiempo. Y, básicamente, lo que se ha encontrado en España, en la parte de este triángulo que más se ha estudiado en España, es la asociación entre el origen social y la educación y el nivel educativo. Lo que se ha encontrado, básicamente, es que se ha mantenido relativamente constante esta desigualdad. Si os enseño si funciona esto, no sé si lo podéis ver bien, pero, básicamente, esto es un gráfico que resume, en diferentes cortes de nacimiento, la probabilidad de llegar a estudios universitarios, en el gráfico de la izquierda. La línea naranja son hijos de profesionales liberales, mientras que la línea verde son hijos de clases obreras, el resto de clases sociales, la estructura social. Entonces, lo que se ve es que la desigualdad en el acceso a la universidad se ha mantenido en torno a un 50 o un 40%, entre personas que han nacido desde los años 40 hasta los años 80. Es decir, la desigualdad se ha reducido muy poco en el acceso a la universidad, se ha mantenido prácticamente constante. Y esto, digamos que este marco de investigación no es que venga solo del acceso del bachillerato a la universidad, sino que es un proceso que viene desde edades muy tempranas. Es decir, las desigualdades educativas vienen tanto de prácticas… La asociación entre el origen y la educación viene de prácticas que se dan tanto en las familias, es decir, origen-educación. Pero la mayor crítica a este triángulo y a este marco de investigación es que pone la… Por eso decía que tenía un componente ideológico muy fuerte, es que pone la carga en el individuo. Es decir, es un marco que solo tiene en cuenta las acciones individuales. Y, por ejemplo, en la asociación origen-educación es fundamental como el sistema educativo, las políticas sociales o el estado del bienestar puede interferir en hacer que esta asociación sea más baja. Entonces, eso es lo que falta un poco en este paradigma y es una autocrítica que hago yo también a nuestro marco de investigación y que nos faltaría, digamos, ahondar más en esa cuestión. Pues básicamente os voy a enseñar las microclases sociales, qué diferencia hay con las clases sociales. Hay muy poca diferencia en realidad. Las clases sociales son agregados, digamos, de ocupaciones y que se definen por las relaciones de producción en el mercado de trabajo. Es decir, si eres empleador o eres empleado, en primer lugar, a cuántas personas supervisas y el grado de autonomía que, por ejemplo, a los profesionales liberales o vosotros, que la gran mayoría del público estáis estudiando en la universidad, pues podéis desarrollar labores en las que podéis tener más autonomía y que necesitáis menos supervisión, porque tenéis una serie de habilidades que os permiten ser más independientes en vuestro trabajo. Entonces, digamos, estos factores son los que definen las clases sociales. La microclase simplemente abre la caja dentro de cada clase y mira a ocupaciones específicas. Son simplemente una lista de ocupaciones específicas. Y lo que permite la microclase es identificar mecanismos de reproducción social más concretos. Os voy a poner un ejemplo. Esto me hace un poco de autopublicidad, pero esto es de un artículo que publiqué con otro profesor en el diario .es, que os lo recomiendo este blog de Piedras de Papel, que se hace mucha divulgación de ciencia política y sociología. Y, básicamente, como podéis ver, esto es una lista de profesiones de los padres y la línea roja marca el nivel medio de tasas universitarias en la población. Entonces, el gráfico lo que muestra es el porcentaje de hijos o hijas de cada profesión, según la profesión de los padres, que llegan a la universidad. Esto sería la microclase simplemente, profesiones de los padres. Y, como podéis ver, hay una diferencia abismal según la profesión de tus padres a la hora de llegar a estudios universitarios. Como podéis ver, si eres hijo de un albañil, por ejemplo, tus probabilidades de ir a la universidad son un 10%. Solo el 10% llega, mientras que si eres hijo de profesor de universidad o hijo de economista, médico, ingeniero, en definitiva, profesionales liberales, que sería una clase social en sí, las probabilidades son de un 80%. Entonces, lo que permite la microclase es, digamos, ahondar más en los mecanismos que explican la desigualdad social. Y concluyo, porque me queda solo unos 40 segundos, creo, ahora mismo. Concluyo, porque otra de las preguntas era qué diferencia hay al usar la microclase con hombres y mujeres. Como apuntaba antes también el de Fonso, en esto, esto es un artículo del New York Times, en el que básicamente se comparaba cuán probable es el hijo o hija de su padre o de su madre a tener la misma profesión que ellos. Es decir, los hombres, por ejemplo, tienen un 3% de probabilidades de tener la misma profesión que sus padres, pero las hijas tienen menos posibilidades de heredar la posición de sus madres. Esto es porque ha habido un cambio estructural grandísimo en el acceso de las mujeres al mercado de trabajo, entonces es más difícil que hereden su profesión porque había un cambio en la inserción laboral y las mujeres hacen trabajos muy diferentes de los que hacían antes porque van más a la universidad, etc. Entonces, las mujeres se parecen menos a sus madres en el nivel ocupacional. Y básicamente esa sería la diferencia en usar la microclase con género. Y con eso ya concluyo. Muchas gracias, Carlos. Muy amable. Gracias. 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 Gracias.